¿Qué es el Inbound Marketing? Uno de los pilares es el Inbound Marketing y es justamente entender cómo la publicidad, los contenidos y la tecnología se unen para poder influir al usuario y ayudarle a que finalmente compre nuestro producto. Entonces, claramente hay una demanda en el mercado de este tipo de profesionales y por desgracia actualmente no está cubierta, así que es una oportunidad para cualquier alumno el formarse en Inbound Marketing. El Inbound Marketing es una prioridad, pero todavía no tiene un gran papel. Lo está desarrollando ahora. Las compañías justo empiezan a descubrir lo que es el Inbound Marketing. Algunas ya preparan contenidos, los difunden, pero todavía no conocen bien el completo de la metodología que tiene su complejidad. No es tan sencillo como pueda parecer. No es solo publicar contenidos. Entonces, claramente las compañías van a apostar por el Inbound Marketing. Todos los estudios dicen que va a haber un incremento clarísimo en contenidos, en tecnología de marketing y en difusión. Entonces, vamos a ver cómo poco a poco los presupuestos de marketing en gran parte se integran con el Inbound Marketing. Nos vamos a encontrar con diferentes puestos. Puede haber un puesto, por ejemplo, que sea una persona que está analizando datos, lo que sería el analista digital. Va a ser una parte dentro del Inbound Marketing. Tendremos las personas que están más bien en todo lo que es creación de contenidos y difusión de los mismos, que tiene otro tipo de perfil. Y luego hay un precio medio entre marketing y más tecnológico, que entiende lo que es la automatización del marketing. Entiende cómo funciona un poco la tecnología y la sabe usar en favor de la comunicación y de la publicidad. Entonces, estos tres perfiles van a ser muy requeridos en las compañías en los próximos años. Yo creo que es importante cuando estás dando una sesión, cuando estás dando una clase, es importante que primero el alumno entienda los conceptos teóricos, entienda cuáles son las cuatro o cinco claves que hacen la diferencia. Son aquellas pequeñas cosas que en la teoría las puedes entender, pero luego en la práctica la realidad te dice que son distintas. Y es importante que podamos transmitir este know-how a los alumnos. Entonces, yo lo que me diferenciaría es realmente que todo lo que estoy siempre compartiendo con los alumnos tiene que ver con la realidad de mi día a día, con acciones que pongo en marcha. E intento que siempre ellos participen mucho de las sesiones, le den muchas vueltas, piensen e intenten madurar ese conocimiento más teórico, cómo se llevaría a la práctica. Yo creo que esto es principalmente lo que diferenciaría mis sesiones. Sí, lo primero que sepan que no hay grandes especialistas, con lo cual tienen una oportunidad delante muy interesante, que es convertirse en uno de los mejores dentro del inbound marketing. No hay tantas personas que llevemos tiempo haciendo inbound marketing. Entonces, lo que es importante es que el conocimiento que van a adquirir durante el programa lo lleven a la práctica lo antes posible. Si están en una empresa, que lo apliquen en esa empresa como bien puedan, y si no, que lo intenten aplicar a nivel personal, que se cree en su blog, que utilicen herramientas de inbound marketing, algunas gratuitas para testear. Porque esa experiencia, ese conocimiento que lo van a llevar a la práctica, es cuando van a ver realmente todos esos detalles que nosotros les vamos a explicar, los van a vivir en primera persona y van de alguna forma a consolidar el conocimiento. Entonces, yo lo que diría es que nada más terminar el programa, incluso mientras lo estamos desarrollando, que intenten ya llevar a la práctica todo lo que vamos viendo. ¡Gracias!